¡Suscríbete al canal y dale click a la campanita! Para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video El Callejón del Beso para todo el que llega a Guanajuato con la pareja es un lugar que no se debe dejar de visitar Este debe su nombre ya que sus paredes entre sí son muy estrechas y las paredes y los balcones están a pocos centímetros de distancia Existe una leyenda que a través del tiempo ha viajado de boca en boca Esta leyenda trata sobre dos enamorados, Carmen, una hermosa joven, hija de un hombre poderoso Y Don Luis, un joven minero Cuenta la leyenda que Carmen era la hija única de un padre celoso y muy estricto Que la tenía alejada y exilada de la sociedad para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado Doña Carmen era cortejada por Don Luis en un templo cercano al hogar de la doncella Primero ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita A Carmen no le molestaba y le gustaba mucho hasta que llegó el día en que se dieron un beso Pero fue descubierta por su padre y en sin pensarlo mucho la encerró y la amenazó con enviarla a un convento Para después casarla con un rico y viejo noble español En aquellos tiempos la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirviente a una dama de compañía Así que Carmen le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a Don Luis En la cual le advertía sobre los planes de su padre Mil conjeturas se hizo el joven enamorado Pero de ellas hubo una que le pareció la más acertada Una ventana de la casa de Doña Carmen estaba hacia un angosto callejón Tan estrecho que era posible asomado a la ventana tocar con la mano la pared enfrente Si lograra entrar a la casa frontera podría hablar con su amada Y entre los dos encontrar una solución a su problema Preguntó quién era el dueño de aquella casa Y le rogó que le rentara por un tiempo una habitación Aquel hombre aceptó pero se la rentó a un precio de oro A los días siguientes llegó la noche Y Carmen con mucha tristeza y pensando en su amado Salió a mirar al firmamento desde el balcón de su habitación Y para su sorpresa se encontró con su amado a tan corta distancia Que para ella fue como un sueño Fueron varias noches en las que los enamorados se veían desde los balcones Pero un día su padre se dio cuenta de lo que estaba pasando Y con mucho enojo sacó una daga Y de un solo golpe la clavó en la espalda de su hija Don Luis se enmudeció de asombro La mano de Doña Carmen seguía entre las suyas Pero cada vez más fría Ante lo inevitable Don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano terza y pálida Ya sin vida Don Luis no aguantó tanto dolor y falleció de pena El lugar existe y es sin duda uno de los más típicos de la ciudad de Guanajuato Y precisamente se le llama el Callejón del Beso Cuenta la leyenda que si una pareja visita este lugar Y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón Tendrá felicidad durante siete largos años Pero quien no lo haga y pase por el lugar Tendrá siete años de muy, pero muy mala suerte El Callejón del Beso apenas mide 69 centímetros de ancho Los balcones de las dos casas de este callejón prácticamente se tocan A la fecha cientos de estudiantes, turistas y pueblerinos solicitan a los dueños actuales Subir a las habitaciones para prometerse amor eterno Espero les haya gustado este video Un saludo muy especial a cada uno de mis suscriptores Dios los bendiga Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!